Los pobladores de Pariahuanca y Santo Domingo de Acobamba realizaron un plantón al frontis del gobierno regional de Junín, exigiendo el asfaltado y ampliación de la vía que une estos distritos. Queremos alegría, señor presidente, queremos alegría, señor presidente, queremos alegría, señor gobernante, señor gobernante, señor gobernante, señor gobernante. Según refieren, por varios años vienen exigiendo esta carretera, pero el gobierno regional, lejos de darle una solución, habría derivado el presupuesto hacia otras obras de esta gestión. En esta oportunidad, señores periodistas, debemos manifestar que nuestra situación respecto a los transportes es totalmente pésima en estos momentos. Estamos haciendo transbordos, nuestra carretera se encuentra totalmente ya a colapsar y también tenemos un tramo que ya son hace varios años que tienen conocimiento las autoridades, que falta hacer un empalme, lo que es Huancayo, Pariahuanca y Santo Domingo de Acobamba. Entonces, la cual, eso nos va a permitir a nosotros, a ese sector que vivimos, todas esas comunidades, hacer un acceso más directo a la ciudad de Huancayo. Entonces, eso es lo que hoy estamos viniendo a pedir, de que el gobierno regional dé un presupuesto, una partida, porque ya tenemos el expediente aprobado y también hemos exigido a nuestros alcaldes de ambos distritos a que hagan el expediente. El año pasado, en el mes de noviembre, ha sido aprobado. De tal manera que para este año debería ya de haberse presupuestado y debería ya de haberse estado empezando con la construcción. Por su parte, el alcalde de Pariahuanca refirió que ellos cumplieron con la elaboración de un perfil técnico, pero el gobierno regional de Junín no cumplió con su parte. Es lamentable, es lamentable, porque esta obra viene ya de años. El año 2011, el gobierno regional con sus técnicos han ido pues con bombos y platillos a la población de Potrera a prometer esta carretera. A raíz de eso hemos invertido en el perfil expediente y hoy nos dice que no hay nada. Vamos a ver, veremos si es que hay crédito suplementario. ¿Cuál es el monto de estos gastos que hasta el momento han hecho? Tenemos un monto de 5 millones 200 mil soles, ¿no? No queremos tal vez que lo inviertan todos los 5 millones, pero por lo menos con un millón que haga la trocha para que ambos distritos puedan pues tener una comunicación tanto social, económica, ¿no? Pero lamentablemente no hay nada. ¿De cuántos kilómetros hablamos? Son 10.4 kilómetros. Las autoridades provenientes de la zona de Ibrahim no pudieron llegar a un buen acuerdo con los funcionarios del gobierno regional de Junín, por lo que programaron otra cita dentro de dos días. ¡Alegría! ¡Sin ruido! ¡Alegría! ¡Sin ruido!